Arturo Draper es un joven apasionado por el maquillaje. Es de origen nicaragüense, radicado en Estados Unidos. Ha trabajado para distintas marcas de maquillaje y ropa en el extranjero. Me acuerdo que yo hacía shows en Cuigalpa. Invitaba a los vecinos, a los otros niñitos. Y me acuerdo que yo armaba el escenario y les cobraba, me acuerdo que les cobraba un peso por la entrada. Y eso les valía un jugo, la velada y el show, obviamente. Entonces creo que ahí fue como comencé desarrollando mi pasión por lo que es el maquillaje, el arte, moda. Creo que todo es relativo. Cuando mis padres me mandaron a traer para vivir en Estados Unidos, me acuerdo que ahí hice primaria y secundaria. Cuando salí a la secundaria, estando en Boston, padres me empujaban a qué vas a hacer, vas a ser doctor, vas a ser abogado. Algo como que no me sentía bien yo estar detrás de un escritorio en un cubículo. Entonces comencé a trabajar con un amigo que trabajó para una compañía de maquillaje, de Clinique, y fue ahí donde todo comenzó. Aunque la mayor parte de su vida ha residido en Estados Unidos, sus viajes a Nicaragua ocurren seguido para ser partícipe de distintos eventos de belleza. Claro que sí, yo creo que eso es una de las cosas que me hace volver cada vez más, porque no hay como la gente nicaragüense, que siempre te abre las puertas, si necesitas una taza de azúcar o una libra de arroz, si ellos tienes, ellos están más que gratos de dártela. A Draper se le conoce como una persona sencilla y amistosa. Fíjate que a Arturo lo conocí a través de la organización de Miss Nicaragua, un chavalo espectacular en todo el sentido de la palabra. He aprendido muchas cosas de él en el poco tiempo que tengo de conocerlo. Un chavalo súper luchador, un chavalo que tiene un corazón increíble. Él me apoyó durante el Miss Nicaragua y en el universo montón, montón. Él me dio maquillaje porque trabaja para una marca muy reconocida en Estados Unidos. Él me dio maquillaje para el universo, él me dio algunos tips de maquillaje y de peinado también. Y la verdad que me siento súper, súper orgullosa y muy contenta de que él forme ahora parte de mi vida porque hemos creado una relación bastante firme y muy linda. También tuve la oportunidad de conocer a su hermana y una chavala espectacular también. Ellos son de Chontales. Tenemos como que los mismos gustos, la finca, los caballos. Entonces creo que eso los conecta más todavía. Yo tuve la fortuna de conocer a Arturo trabajando con Miss Nicaragua. La verdad que trabajar con él es un encanto porque no solamente es una persona dulce, muy carismática, sumamente llevadera, sino que también es inmensamente talentoso. Lo que podés aprender de Arturo es increíble, la paciencia con la que hace las cosas, la miniosidad, pero la precisión. Y Arturo creo que a todos los nicaragüenses de alguna u otra manera también nos representa como ese Nica que con esa buena personalidad tan campechano que puede ser él, pero como ha triunfado internacionalmente. Entonces para mí es un ejemplo y un encanto siempre trabajar con él. Para Arturo ha sido un orgullo poder poner en lo alto el nombre de Nicaragua. Ahorita me nominaron este año para uno de los mejores maquillistas en Boston. Fuimos cuatro nominados. Este año no logré ganar, pero el año pasado sí. Y para mí pues estar en Boston y ser nicaragüense para mí es un gran orgullo. He trabajado con una de las supermodelos, Ashley Graham, que es el Plus Size. Miss Nicaragua, Miss Mundo, Miss New Jersey, Miss Massachusetts. Entonces creo que esa es una de las cosas que mi trabajo me ha permitido, es poder tocar varias personalidades y eso es lo que también amo. Paciencia, persistencia y esfuerzo son los ingredientes del éxito. Y me gusta el hecho de que él se fue súper joven al extranjero, a luchar por lo que él quería, por su sueño. Y ahora es un maquillista súper reconocido a nivel nacional e internacional. Y yo digo que esas son las personas que yo quiero en mi vida, porque son personas que te ayudan a crecer como persona y que si él lo pudo hacer, yo también lo voy a hacer. Mi consejo sería de que no dejen de luchar por lo que quieren, así sea con su familia. Creo que hay formas, no es necesario pelear, pero creo que para obtener esos goles que uno tanto anhela, se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina. Y mi consejo es de que sigan adelante y que no paren. ¡Gracias!